Si no estás suscrito ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita De notificaciones? Y es que como dice el tútulo Arturo Carmona tiene miedo que entre Otro hombre a la casa Porque como ya no hay parejitas Puede producción entrar a alguien Que arme una parejita Con cualquiera de las chicas Y bueno pues aquí vemos Con una voz temblorosa Tirándole la indirecta a Dania A lo mejor viene alguien a ser parejas Como ya no hay parejas Como ya quedamos Como amigos ¿Cuál es el miedo y el temor de Arturo? Déjenlo ustedes en los comentarios ¿Viene alguien a ser parejas? A ser pareja Ya saben que Arturo tiene una imaginación Donde cualquiera que entre Es porque quiere ir a ser pareja con alguien Así lo pensó también de Diego Ya no hay parejas Ni ha entrado ni se sabe si va a entrar alguien Y Arturo ya anda de celoso Tóxico con Dania Tirándole indirectas Y lo primero que dice Me lo comentó Patty No soy yo Me lo comentó Patty Para que no piensen que yo soy el celoso Eso es lo que se refiere cuando dice Me lo comentó Patty Como para quitarse el golpe de encima Así que déjame saber Cuáles son tus opiniones En tus comentarios Aquí abajito Y recuerda seguirme en Instagram Como Gusen22Oficial Y en Twitter Como Gusen22 Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto